No somos más pibes que van a hablar de cash Rapeo con class y no buscando el flash Son las reglas en este juego de ingenio Tu letra flácida no sirve aunque frunzas el ceño Rapper de diseño pidiéndote el de 5 estrellas Y después se harta de hablar de humildad en su letra Ya no me sorprende careta sacando discos Lleno de mentiras como en un spot político El grupo más cínico con versos tántricos Peor que un militante con complejos egocéntricos Sos como Almodóvar, mediocre no auténtico Cada vez que hablan de real suenan más idéntico Y yo el excéntrico, habla de mover millones Habla de mover en tu cabeza una vida que no dispone Sin ir de pro, mis frases son plomo, domo páginas Yo rompo tonos sin forzar la máquina Aporto lo imposible, este grupo se exhibe Mejor que así miles, estos pibes no tienen talón de alquiles Más dinero pide, yo trabajar menos horas Que somos marxistas pero nos gusta la joda El que eruta en tu tropa, vas de Gutan Sin oír los discos, solo la marca de ropa Después de hablar de drogas, tirás para el lado social Pero una cosa es hacer canciones y otra es militar Me cago en el que va de pin de king de monarquía No se combate al sistema yendo de fotocopia Rap de escoria que nadie escucha A debe el grupo que más chupa y vos el que más la chupa Mientras rapeas por un me gusta Nosotros por los obreros y su lucha Políticamente incorrecto, bombas y capucha Nos escuchan el punk y lo oprimido la prostituta Bajo el telón y voy contra todos Contra los rappers del foro y el fanatismo del trosco No busco fotos, la fama te tortura Contra mediocres superhombres como en la soga de James Stewart Somos gentuza cuando vengas con tu gorra en New Era Recuerda, artesanos, gates, flay, va Ridiculizan la escena con la misma mierda Lejos de que rap tenga inclinaciones por la izquierda Somos manopoemas, eso lo saben todos No voy de Egipto el postmoderno que no ha leído a boros Y como el bosco pinto pesadillas con pincel No somos ni cuerpo diez ni cuerpo fitness Escupo el líder al patrón al amo Al que maltrata a su pareja y sueña con un lambo Bando contra tu bando Actes de verdad no hablan tanto No te cuentan cuánto Soñas un contrato Tener discografía Yo rapeo en marcha delante de policía Las dos letras de fantasía hablando de lo duro que es No, dura no tener laburo y llegar a fin de mes No compares tu flow con esta molotov Esto es pelea de cine entre Campanelli y Damián Cifrón Intéleco el de Facebook, organizate la vida real Sale a luchar como docente en la marcha federal Escupo al que cobra por tocar en Ocupa y lo avala Y el pequeño burgués que lo paga Ni bass ni dada Ni hippie con guitarra No sueno comerciano y colaborando con Rihanna Letra bándala lo William Wallace en el rap nacional Yo solo lanzo bomba El resto lo hace la gravedad No somos real por hablar de sexo y droga Real en los laburantes Los colegios en toma Así va, pibes Artesanos del Verso Squad Ritmo y sustancia Lucha de clase y militancia Yeah Desde el búnker Q, trancó Incorrectamente político, bombas y capuchas No escucha el pan, quiero oprimir una prostituta Vean como se hace acá en corto Power to the people in the beats 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 Power to the people in the beats